¡Suscríbete al canal! Y va a seguir siendo hasta que cambien las carreras, yo creo, porque creo que sí. Ah, no, la tercera carrera, que fue la carrera que acabamos de jugar, pues no era sin contacto, era con contacto. Y bueno, yo no sé por qué se puso con contacto. Supongo que así era, pero bueno, todas las demás carreras que sean circuitos normales, pues va a ser sin contacto, sin rebujo y sin ayuda. Para que todo sea legítimo, para que nadie choque y quien gane, pues que sea el mejor. De momento, pues no me está yendo muy bien en la carrera, porque se me va a dar coche mucho. Pero bueno chicos, nada, somos un chingo de cabrones y bueno, la ventaja que tenemos es que no nos podemos chocar. Aunque pues eso le da salseo a las carreras y a mí me gusta el salseo. Pero bueno, ni modo, esto es un torneo y lo quiero hacer súper limpio para que pues no haya problemas después. De que me empujó, de que por eso no gané, de que aquel hizo trampa, llevaba un coche mejor, yo no lo tenía tuneado. Aquí todos corremos igual. Bueno, es verdad que tuneado sí se permitieron ahorita, porque mira, yo traigo mi carro tuneado. Seguramente habrá alguien que no lo tenga tuneado y pues tiene mucha desventaja, ¿no? Pero bueno chicos, eso no es lo que importa aquí. Lo que importa aquí es que vamos a ganar esta carrera para yo ponerme en los tres primeros lugares. La verdad es que no sé cómo vaya la lista de posiciones, pero ahorita que acabe la carrera la vamos a checar. Sale ahorita que acabe la carrera la vamos a checar. Y bueno, de momento voy en sexto lugar. Uy, me la acabo de... no, es que yo no entiendo con qué me acabo de chocar. Yo no entiendo con qué me acabo de chocar, pero eso ha sido lo más duro que he visto en mi vida, ¿eh? La verdad, porque imagínate, un coche que va... ¿qué te gusta? 150 kilómetros por hora, que se choque con algo. O sea, realmente ese algo debe de estar muy duro. Pero bueno chicos, vamos a darle aquí la miniatura toda bonita aquí en la carreterita. Lo que no me gusta es que es de noche, o sea, eso me faltó aclarar con el que puso las carreras. Para la otra, pues voy a aclarar que de noche no hay que jugar. O sea, es que no me gustan las carreras de noche porque se quita, pues... A veces se quita el colorcillo, ¿no? No sé cómo decirlo, o sea, sí se ve y todo. O sea, tampoco voy a decir que no se ve y pues que estoy ciego ni nada de eso. Pero sí realmente, mira, se aprecia mejor de día. Y es que yo me acabo de caer por estar pensando qué iba a decir. Pero bueno, chicos, se me escapan, ¿eh? Estoy en una posición asquerosa. No asquerosa, lo que le sigue de asquerosa. Pero bueno, esta carrera ya la he jugado. La jugué de día y me la sé. Bueno, no me la sé realmente. Pero sí que me acuerdo de algunas cosas. O sea, me acuerdo, mira, de este looping. Este looping se me da bien bien. Se me da a mí bien. Vale, vale, vale. Vale, uy, 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 vale, perfecto. Chicos, los looping se me dan muy bien a mí. Así que es ahí donde vamos a recortar bastante distancia. Yo espero hacerlo a la primera las dos veces. Sale, vamos a darle. Vamos, 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 perfecto. Vale, me pongo quinto lugar. Excelente, vamos, my friend. Vamos a darle. Cuarto lugar me pongo. Perfecto, vamos a ir recortando posición. Poquito, poquito, suave, suavecito. Bro, no, bro, loco. Pero, ¿por qué no frena? O sea, estuve frenando desde hace media hora y se fue a estampar ahí. No entiendo por qué, pero bueno. Igual, seguimos dándole. A ver, compañeros, por favor, eh. Por favor, que esta carrera es mía, locos. Yo sé que ustedes son mis suscriptores y me quieren. Así que me deben dejar ganar, perros. Vale, vamos a darle. A ver, a ver, a ver, a ver. Este wey, ¿qué pedo? Este wey, uf. Este wey no me alcanza, eh. Mira, mira, cómo corre más mi coche que el de él. Cómo se ve que lo estoy dejando poco a poco. Vale, pues vamos a darle. Ojalá, yo nada más quiero que no gane el Fito este porque ese wey va primero ni el Nuni. Porque esos dos weyes van primero y segundo lugar. Entonces, bueno, yo con que gane cualquiera menos ellos dos, pues yo estoy feliz. Pero bueno, chicos, aquí vamos a dar la primera vuelta. Fito va en primer lugar. Vamos a darle. Vamos, cuidado con esta curvita que es más cerrada de lo que tú crees. Vamos, vámonos, 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 vámonos. Perfecto, chicos, lo estamos haciendo bien, eh. Ahorita lo tenemos que hacer bien si queremos rebasar a gente, ¿vale? Entonces, bueno, no pasa nada si... O sea, no nos la debemos pegar más bien. Ya iba a decir una tontería, pero bueno, aquí cuidado porque aquí todos nos íbamos hacia abajo. Vámonos. Perfecto, viene el looping. Aquí mucha gente se cae, eh. Aquí mucha gente se cae y yo lo voy a hacer bien. Mira, 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 mira cómo lo hago, papi. Mira cómo lo hago, papi. Mira qué rico. Tercer lugar, papá. Y el otro wey se cae. Ay, segundo, vámonos. Chicos, tengo el primero ahí adelante. Es fito, eh. Es fito ese wey, pues, la verdad es que va bastante avanzado. Lleva 15 segundos de distancia de mí. Pero bueno, no pasa nada porque igual lo vamos a terminar alcanzando. Ojalá en el looping, que creo que es ahí donde se me va a dar muy bien. Ojalá que en el looping se caiga. O sea, no se lo pase la primera. Si no se lo pasa la primera, lo rebasamos, eh. Si no se lo pasa la primera, lo rebasamos, chicos. Pero bueno, eso apenas lo vamos a ver, apenas lo vamos a comprobar. De otra manera. Pues no creo, eh. Mira, lo tengo a 15 segundos al desgraciado. Pero bueno, chicos, lo quiero alcanzar. O sea, realmente si gano esta carrera, creo que me pongo en los tres primeros lugares, eh. No estoy seguro, pero creo que sí. Creo que sí. Eso me da a mí, no sé, me da seguridad. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a darle. Vámonos, porque esto ya se está acabando, señores. Esto se acaba porque se acaba, compas. Vámonos, 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 vámonos. ¿Dónde está Fito? ¿Dónde está Fito, hermano? Pégatela con algo, loco. No te lo vas a pegar. No, eres el chico perfecto de toda la vida. Loco, ¿dónde está ese güey? ¿Dónde está? No lo veo, eh. No lo veo, no lo veo. Ese güey está muy lejos, la verdad, muy, muy lejos. Pero bueno, chicos, no pasa nada. Vamos a ver si puedo rebasarle o alcanzarlo. Yo qué sé, no sé. Que se la pegue o algo, yo qué sé. Pero bueno, no, no sé, no sé. Ese güey, qué pedo. Se patinó, qué pedo. Es que como no se ve, en sí está oscuro. Y como es sin contacto, pues los coches son transparentes. Y pues no se ve realmente qué pasa, ¿no? Vale, Sonic se acaba de ir. Eh, vámonos, vámonos, vámonos. ¿Dónde está el primero? ¡Que no lo veo! Vale, chicos, que se la pegue aquí. Aquí es donde necesito que se la pegue. Creo que se la pegó, eh. No lo veo delante. Vale, vale, vale. ¡Uy, se la pegó! ¡Sí, me pone que voy primero! ¡Me pone que voy primero! ¡Perfecto! ¡Sí! Eso es lo que queríamos. Que Fito se la pegara ahí. Para que nosotros nos la pasáramos a la primera. Y ganáramos esta carrera. ¡Perfecto! Eso es lo que buscábamos. Y eso es lo que coincidimos. Conseguimos. Vale, chicos, vámonos. ¡Perfecto! Y ahí está. Estas son las últimas curvitas. Aquí acuérdense que el coche no frena nada. Así que hay que frenar desde una hora antes. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! No viene nadie detrás mío. ¡Vámonos! ¡Perfecto! Creo que falta un salto nada más. ¿Es este? No, este no es. Ah, sí, sí, es este. Sí, es este. Sí, es este. Este es el grande. Vale, chicos. Creo que nada más falta este salto y ganamos. Bueno, ya está la meta ahí. ¡Vámonos, chicos! Vamos a ver. Nuni se pone en segundo lugar. Update tercero. ¡Perfecto! ¡Manden a Fito hasta el último! Ojalá se pudiera, loco. Ojalá se pudiera que Fito quedara en ET para que vayamos descartando ese güey. Pero no creo, ¿eh? No creo que Fito quede en ET, aunque no sé qué le pasó, ¿eh? O sea, iba primero y de repente se le apareció el looping ese y pues ya no pudo hacer nada. Pero bueno, chicos, aquí está la meta. Obviamente no vamos a acabar el video aquí. Vamos a ver las posiciones. ¿Cómo va esta tabla? Vamos a ver qué tal. ¿Quién va ganando? Porque yo ya no sé quién va ganando. ¿Quién va en primer lugar ni en segundo? Así que bueno, yo creo que con esta victoria me pongo tercero o segundo, ¿eh? Ojito, ojito. Vale, chicos. Vamos a esperar a que se acabe la carrera. O sea, no puedo ver los marcadores totales. Al final... O sea, tengo que verlos hasta el final. Vale, vamos a ver dónde va este güey. Vamos a ver dónde va este güey. A ver si... Yo qué sé. Se la vuelve a pegar. Y queda por alguna extraña razón de la vida en NT. Vale, Fito. Mira, ahí está Fito. Vale, Fito. Por favor, queda en NT, hijo mío. Bueno, vamos a ver a... A ver. ¿Vemos a alguien más? Pues no sé. No, 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 no. Sí, mira, ya va a acabar Fito. Vamos a ver a Camem, que era de los que iba a primer lugar. De los primeros... O sea, en la primera carrera creo que quedó en segundo lugar este güey. Vale, ¿qué pasó? ¿Pero por qué se me quita? Vale, es que acaba de acabar. Este güey, ¿qué pedo? ¿Por qué estás de cabeza, hijo mío? ¡Corre! ¡Corre! ¿Por qué estás así, güey? Vale, a ver. En primer lugar. En un y segundo. Abdi, tercero. Perfecto. Creo que el único que... O sea, Nuni creo que va de los primeros lugares, pero fue el único de los primeros lugares que ganó, ¿eh? Porque Abdi no va en los primeros lugares. O sea, estuvo bien que ganara Abdi, porque así pues Camem y Fito no ganaron. Pero bueno, vamos a ver la tabla de posiciones, chicos, antes de hablar. Porque esto me preocupa demasiado. Yo sé que ustedes están bien. Bien, vamos a ver cómo va la tabla de posiciones, de position box. Vamos a ver, a ver, a ver, hermanos. Por favor, ya apúrenle. La está haciendo mucho de emoción Rockstar, ¿no? Vale, ahí estoy. Mira qué guapo, mira qué guapo. Con esa barbita cerrada, ¿eh? No me digas que no, ¿eh? No me digas que no me das un beso. Vale, a ver. Tabla de posiciones. Esta es la general. Esta es la de la carrera, perdón. Vamos a ver la general. Ya, que se ponga la general, loco. Que estoy ansioso, hermano. Vale, vale. Voy a esperarme aquí. A ver, ya. Puedes poner la general, por favor. Vale, ahí está la general. ¡Ojo! Me pongo en primer lugar con 38 puntos. El segundo, Fito con 35. Nuni con 35. Y Camem con 32. Excelente. Vamos ganando el torneo, chicos. Vamos ganando este torneito. Ya saben, si gano no les doy nada. Ni merga. No es cierto. Sí, obviamente sí les doy algo al segundo lugar. Pero bueno, vamos a esperar. A lo mejor ni gano el torneo. Ya me estoy emocionando, perros. Gracias. 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 Gracias.